...pero hay una parte en la historia que el tema de la pasión, que es un tema muy importante, que forma parte de nuestra historia. Y yo creo que más allá de los logros chiquititos o no, de algunas obras que marcaron historia de las nuestras, digo, de gente de teatro, eso es la obra máxima nuestra. En febrero de 1985, nosotros, no, me parece mentira, estábamos con nosotros en la playa, como todos los veranos, y estábamos en la playa, playa en ese momento. Y viene este chico, digo yo, Audini, que fue también párroco, él con otro muchacho más, más grandote, por la playa. Nos ven, vienen a saludarnos. Vienen y, bueno, nos presenta Armando Ledesma, estudiante para cura, pero es el Año Internacional de la Juventud. Ellos están mandados del seminario a distintas localidades a armar cosas con jóvenes. Y él ya viene con algo armado que vio en un club en Buenos Aires, que se hizo en la cancha esto. Eso no me voy a acordar tampoco, bueno, no importa. Este es un espectáculo, y venimos a ver a ustedes porque resulta que fuimos a la Municipalidad de Madariaga, estaba el señor Romano, como intendente, y él nos dijo, ¿qué tiene este espectáculo? Tiene folclore y tiene teatro. Muy bien, folclore Rosita Loza, que estaba dando en Bellas Artes. Y para teatro y Coco y Silvia, decían en ese momento. Y Armando Ledesma, un loco lindo, entre comillas. Loco contándonos con un cassette en la mano, contándonos lo que era ese espectáculo que él había visto. Y que sí, que lo habían hecho con gente marginal en Buenos Aires. En una cancha, en la cancha. Y con el grupo La Fuente en vivo. Así fue la primera. Que parece mentira, ¿no? Pero bueno, así comenzó. Y él nos hablaba y nos trajo y esto, ¿y para cuándo? ¿Y para Semana Santa? ¿Cuándo es Semana Santa? ¿Y marzo? ¿30 de marzo? ¡Ay, no! Nosotros acostumbrados en teatro, una obra, ¿cuánto tardás? ¿Tres meses? Sí. Mínimo. No, no me... Y Coco, que era más con los pies sobre la tierra, yo un poquito más voladora. Y él dice, ¿te parece? No puede ser. No, 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 yo desde ya esto no me animo, dijo Coco. Y yo, pero no, ¿cómo no te vas a animar? Sí, larguemos, no, escuchá. Y él, arriba, vamos a la casa, a escuchar la música, Armando. Escuchamos la música, hermosísima. Hermosísima. Yo le digo, vamos, Coco, qué sé yo. Pero... Y él hablaba, Armando Ledesma hablaba de un... De un escenario circular. Sí. Vos te acordarás. Y nos decía... Coco decía, no, no, este muchacho, no, no, está bien, porque no puede, menos podemos hacer esto. Bueno, hagamos lo que podemos. Bueno, ¿a quién? Dijimos que sí. Hermanos míos queridos, vivamos el tiempo santo, nos acompaña en el canto, la fe del pueblo de Dios, que nunca calla su voz. Nosotros ya en marzo nos volvimos a Madariaga y empezamos en el primero de marzo como locos con él, en lo que era la Casa de Cultura Vieja todavía. Ahí fueron los primeros ensayos. Y él dirigió casi, nosotros lo ayudábamos. ¿Qué buscamos? Buscamos la mayor cantidad de jóvenes. Había que encontrar un Cristo joven también, que ni siquiera tuviera los 33 años. Y le encontramos a Falián Cerfoglio, que había actuado con nosotros en el teatro, pero tenía 17. Y que el 30 de marzo de ese año, o 31, cumplió los 18, haciendo la pasión. Que ese hacía un solo día. Y buscamos nuestros hijos, que tenían 12, 13, 14. Buscamos a los amigos, nuestros hijos se formaron como 30 chicos, se veían Guillermina. Y nosotros estábamos en el grupo juvenil, que eran como 30. Eran como 30, elegida vos, tenías que decir. De Marcia. La primera Marcia de la pasión. Y con toda época realmente... Pero era con todos los personajes, fue un trabajo tremendo. Impresionante. Porque empezábamos a las... Yo no sé, pero sería a las 1 de la tarde y capaz que eran, no sé, a las 9 de la noche. Sí, y seguíamos adentro. Y sale ese año 85 con todos jóvenes. Sí. Y como la hicimos una sola noche y de aquel escenario circular quedó un acoplado y después todos al ras de piso. Sí. Y después trajimos los tachos, porque realmente eran tachos de gente de teatro como iluminador. Porque uno de ellos era Gustavo Rivero y otro era Juan Pablo Degen, que seguían el tacho al personaje. No, no. Era colosal. Coco y yo, y Armando también, tirados de panza en el pasto para mirarme y para no jorobar a la gente que estaba atrás, que estaban todos de pie. Porque ni siquiera se pusieron sillas. O sea, el tronco de la fiesta del autochipio, que se te doblaban, se movían, era terrible. Eso fue el primer año así. Y cuando Armando se iba ese año ya, nos dijo, ustedes tienen que seguir con esto. Porque una sola noche, hecha en forma tan precaria y que hubiera tanta gente, ustedes esto no lo pueden dejar. Entonces nos dice esto, uy, pero si te parece, y si no sean sonsos, sigan con esto y métanse ustedes. Hacen con esto y metan ustedes a la gente de teatro también. Y entonces, bueno, ya no solo decidimos nosotros, la gente de teatro, sino que también reunimos a gente grande. Todo lo que más pudimos conseguir de parientes, de amigos, de parejas, de lo que fuere. Pero ya, del primero al segundo año, en 86, hubo un salto grandísimo. En vestuario. Sí, sí. Ya se cambió todo. Vimos, me acuerdo, Jesús de Nazaré y la película para ver, en la Casa de la Cultura todavía, para ver cómo era el vestuario y los colores. Entonces, al segundo año, que eran 150, lo tengo anotado. Mirá vos, de 30 chicos a 150 personas. Yo llegué a estar hasta 300. Después ya dejé eso. Sí, muchísima gente. Y ya se hizo escenario, con la colaboración de Casa de Hengen, porque toda la madera era de Casa de Hengen. Y bueno, y la pasión, gente de teatro, la inició en el 85 y estuvo hasta el 94. Coco fallece en diciembre del 91, entonces, ese marzo del 92 no se hizo. Se hizo solamente algo alusivo y recordando cosas de Coco, se pasaron fotos, se pasó la pasión también, las que se habían hecho. Y nosotros seguimos, 93, 94, y allí en el 94, gente de teatro se retira. Pero que cada, no toda gente de teatro, la cabeza. Queda, el que quería quedar, quedaba. Y siguieron. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy. Yo he vuelto después de 17 años y porque casi me obligaron a ir. No, porque era muy, la gente por ahí no me, no sé si no me entendió o por ahí decía, ¿cómo esta mujer que fue una de las primeras que estuvo, cómo no fue más? No, era muy doloroso para mí. Era triste, doloroso, pero con una nostalgia, no sé, era muy difícil para mí. Yo nunca más escuché la música. ¿Sabés cuándo la escuché? Ahora que fui. El año anterior a este y este que pasó. Que bueno, no puedo verla todavía, lloro desde que empieza hasta que termina. Lo que te voy a contar, depende de dónde está el viento, en el patio de mi casa, si el viento está para acá. Yo escucho toda la música. Entonces, esos primeros años que yo ya decidí no ir, no hacerla, me quedaban los términos. No venía, en la Semana Santa no venía. Para mí era muy doloroso. Y ahora, el anteaño pasado, me dijeron, no, 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 tenés que ir. Y fui, me lloró todo, pero me hizo mucho bien. Y, ¿sabés? Después de tantos años de silencio, me di cuenta que sabía todas las letras de las canciones. Las canté todas, no me pregunte, porque yo en mi mente me las quise borrar. De pie la madre doliente, mira a su hijo tan cruelmente, en la cruz clavado. ¿Quién es el que no llorará, si a María contemplará, y al Señor amado? Y, bueno, no, y al verla de nuevo, además, me encontré, no dentro de la pasión, sino que en el público, muchos de los compañeros que tuvieron tantos años con nosotros. El Negro Vargas, que yo hacía muchísimo que no lo veía, hizo el primer barrabás. Bueno, siempre he tenido mucha comunicación con Marcelo y con los chicos estos de todos, dos a cien, con los dos, mucho, mucha, mucha comunicación, que siempre me decían, pero ¿cómo no vas? No, no, no. Y ahora tengo la gran satisfacción de que le hayan pedido a mi hija que fuera, que formara parte de la apuesta. Y María Victoria a partir de este año está. Así que para mí es una gran satisfacción que haya vuelto a ella, por nosotros, por el padre y por lo que significó para ella la pasión. Seguro. Mucho. Juan, escucha ahora las palabras redentoras. He aquí a tu hijo. Yo te entrego aquí a mi madre. Es la voluntad del padre. Llévala con ti. Yo te entrego como a todos. Imagínate que nosotros, todo el verano en los templos, estábamos planeando la nueva pasión, con algunos otros que nos hicieron, obviamente, la locura. Cuando veníamos acá en marzo de esa cocina y acá se llenaba de gente, los que siguieron que aún no lo están todavía, ¿viste? De Orly, de Orly Juárez. Claro, porque ellos... Ellos siguieron, claro. Ellos siguieron toda la vida. Toda la vida. Y el chino casi. ¿Dónde está Cana y su viejo? Francisco Viejo. Muchos que siguieron. Sí, porque estaban en el corazón de Chile y que no la dejaron nunca. Nunca. Y además, lo que dejó la obra, que es la pasión, en cada uno de nosotros, en cada vez que uno... Yo cuando la vi ahora de nuevo... Revivís todos aquellos... Todos aquellos... Viene la Magdalena por el sendero Hay una tumba abierta y un jardinero Alguien dice su nombre y la Magdalena Siente que se terminan todas sus penas Este es el triunfo lindo, fuerte vencida Triunfo de Dios y el hombre triunfo de la vida Hoy, después de tantos años que nosotros somos gente que abandonamos en el 94 Este... Pero un montón de gente con la cual me saludo en la calle y nos pregunta de mis hijos, de mis nietos Todo eso que robó Era una comunión Era que si era cierto Yo hablo en el pasado porque no he estado Pero nosotros estamos... Que vos también lo habrás vivido Estábamos clavando el escenario Y venían los vecinos con el mate Con la torta ¿Te acordás? A cebarnos mate Siempre llovía que había que seguir pasando Y ven los barrios Y a juntar y cantar el credo Para dar un canto Secar el escenario Hasta Romano a veces iba a secar el escenario Graciela la Armentia Este... Y bueno... Las telas Colgar las telas Llenas de pulgas Yo no sé si vos te acordás El marido Que nosotros decíamos el gordo pobre El marido de Marta Que la seguía a ella Porque Marta estuvo hasta hace pocos años Nos esperaba abajo de las escaleras Con chocolate Porque hacías tío Vos no te olvidabas No Es una... Yo no es que... Ya te repito Por ahí la gente dice Ay pero como esta mujer no fue nunca más No Era muy difícil para mí Ahora obviamente ya le dije a mi hija Y muy fuerte Le dije a mi hija Yo no voy a entrar No voy a estar en la pasión obviamente Porque fueron otros tiempos de mi vida Pero sí En lo que yo pueda ayudar Te afuera Pero estar respetador y fuerte Pero me gustó Y me saqué Y dije Ay si me saqué algo encima Sí que lo tenía guardado Y digo ¿Por qué? Pero yo escuchaba Algún tema que se filtraba Acá en el patio de casa Y yo me decía Mira Ay sí Y van a volver creo Este... Van a volver por ahí las casillas Se va a pedir a la gente Como se decían los primeros tiempos Claro a mi hija le han quedado Los cosas Así que sí Y yo muy muy contenta de chile Muy Una parte de mi hija Queda el joven Yo recuerdo también Cuando Sonia Tereseira Que hizo el lobo El primer lobo El del Cristo con las dos brazos así Rosita Loza Sonia Tereseira Esas fueron las primeras Señor en la vida Creo que vale apostar Creo en las manos abiertas La cárcel desierta El trabajo y el pan Creo en las manos abiertas La cárcel desierta El trabajo y el pan Yo creo en toda palabra Que no esconda la verdad Toda señal Todo abrazo Que apriete los lazos De pura eternidad